En el video de hoy jugaremos Minecraft, pero es Navidad, literalmente. Hoy Santa Claus enteró que nos portamos... Y ahora nos quiere atrapar, pero nosotros los podremos convertir en regalitos. Y Santa tendrá que descubrir cuál regalo es uno de nosotros. Pero si este se equivoca... ¡Pum! Y aprovecho para desearles ahora sí una muy feliz Navidad. Pásenla bonito con su familia. Dejen su like porque con 100.000 likes me alegrarían muchísimo la Navidad. Yo ahora mismo estoy preparando la comida o la cena y toda esa onda, bueno, comiendo con la familia. Así que bueno, les mando un besito. Obviamente también suscríbanse para llegar a los 10 millones. Comenten qué regalos recibieron o les gustaría recibir. Y también mi libro ya está disponible. En el link en la descripción para más información. Bienvenidos. ¡Ey a todos por ahí! Bienvenidos a un escondite Navidad. Y yo junto a toda la pandilla y perro. Hola, pero... ¡Hola, pero qué día! ¿Cómo estamos? Hoy estamos con Pancracio, con Dani, con Linda, con Pérbol y con el más grandioso de todos, el sol. Santa Claus. Porque nos mantiene calientito. Ah, sí, Santa Claus, pero ese todavía no llega. ¡Ay, cabrón! ¡Espérate, no! ¡Vayan a ver las bolitas peludas! Ok, chicos, el día de hoy les traigo un escondite súper emocionante. Uy, se movió este carnal. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No! Chicos, en este cofre estarán las cosas de los que se van a esconder. Tenemos regalitos, bolas de nieve, una banana... Una banana... ¡Ah, tú me empujas! ¡Dita! ¡Yo lo fui! Y en este cofre tenemos lo que va a usar el Santa Claus malvado. ¡Ustalo! Un dulcecito larguito. ¡Ay, me gusta ese nombre! A mí también, hermano. ¿Viste el de la bola de nieve? A ver, ¿cómo se llama? ¡Ah, está siendo peluda! En el dispensador, hermano, aquí escogeremos quién va a ser el malvado. Hay cuatro regalos... ¡Ay, porque hay tres! Ahora sí hay cuatro regalos verdes y uno rojo, así que el que le toque el rojo, me lo... Le va a tocar el... Pues ser malvado, ¿no? Le va a tocar el Santa Claus. Y el verde, pues me lo muero. Vale, perfecto. Ahora sí, chicos, estén preparados. ¡Ay, por cierto, bonito mapa! ¿Quién quiere primero? Yo. Gracias. No, yo no le di, yo no le di, pero mira. ¡Ahí está, verde! ¡Yo no le di! ¡Ahí está el verde! ¡Ok! ¿Quién le tocó? ¿Qué? ¿A quién le tocó? Yo tengo el verde. El verde le di, yo, Walter. Yo tengo verde. ¿Está entre Permon y Linda, entonces? ¡Sí, sí, te veas! ¡Ah, ya le tocó! ¡Me tocó! Tengo otro verde. ¡Dámelo, dámelo! ¡Lo regalo! ¡El que lo agarra, se lo agarra! ¡No, la 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 agarra! ¡Ay, suma, qué sexy! ¡Estoy mamadísimo! ¡Me gusta, me gusta! Y bueno, tenemos aquí nuestros transformadores para hacer regalitos. Nos podremos esconder bien a gusto. Una bola de nieve para ventar al Santa Claus. ¡Muévete, empújate! ¿Por qué no? ¡No, la agarra! ¡No, la agarra! ¡Está muy mal, hicimos! ¡Ahí está! Ahí tenemos cuetitos y una banana. Están listos, conviértase todos y Santa Claus. ¡Vale, dale! ¡Vale, voy a contar! ¡Ve a contar! ¡Ve a contar, vete, a contar, vete, a contar! ¡Vete, métete! ¡Chíganme, chavales! ¡Tengo un buen escondite acá! ¡Aquí! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me perdí! ¡Ya me perdí! ¡Ya me perdí! ¡What the fuck! ¿Aquí no sé dónde? ¿Aquí no sé dónde? ¡Dinca! ¿Qué hiciste tú? Hay uno yote ahí, Dani, pero igual aquí no nos ve, ¿eh? ¡Siente! ¡Sigue en contacto! ¡Sigue en contacto! ¡Sigue en contacto! ¡Ya estoy listo! ¡Vale, viene, viene, viene! ¡Listos, Ana! ¡Allá voy! ¡Listos, están por ahí, por la izquierda! ¡Vete a la venta por ellos! ¿Por aquí, por aquí? ¿Qué le pasa, loco? ¡Uy! ¡No, no sé, chismoso, Santa Claus! ¡Pero a la derecha hay alguien muy bonito, eh! ¡No, no sé, chismoso, Santa Claus! ¡Yo soy muy bonito! ¡Ay! ¡Este, este santa es el legal idea! ¡Ay, estoy lanzando cohetes! ¡Yo también, hermano! ¡Dónde! ¡Está ahí enfrente, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Se está moviendo un regalo verde! ¡Ya lo dije! ¡Ese es desgraciado! ¡Tengo miedo! ¡No manches! ¡El Dani ya estamos contentos bien a gusto aquí! ¡Qué amor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, guay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no sé dónde estoy! ¡Se murió! ¡No, Dios! ¡No, sí que se murió! ¡Escuché algo! ¡Por acá, por acá! ¡Ustedes están acá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No te vayas! ¡Ven acá! ¡Me tengo que llamar con los niños! ¡Me niego, me niego, me niego! ¡Ven están los niños! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, desgraciado! ¡No, me mató! ¡No! ¡Ay, no, desgraciado! ¡Espérate! ¡Toma, toma! ¡No! ¡No me darás tus bolas! ¡¿Cómo?! ¡Atrás, atrás, mujer! ¡Tengo una vida por delante! ¡Ay, sí me dio! ¿Dónde está? ¿Dónde está el desgraciado, Manta? Aquí estoy yo adentro de la casota. Amigos... ¡Es aquí el otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay dos, hay dos! ¡Hola! ¿Es esta aquí? ¡Esta aquí! ¡Somos dos Santa Claus! ¡Es que está ahí! ¡Es que está aquí! ¡Oh, Wanda! ¡No me maté! Bueno, unos cuetitos, amigos. Ok, frío, 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 caliente. ¿Dónde estamos? Yo me escapé, hermano de linda, frente a su cara. Yo... ¿Ustedes están tan fríos que ni los veo? ¡Ay, bueno, a ver! ¡Ahora veo un Santa! ¡Con un pin... ¡Con unos pingüinos! ¡Ay, eso yo me estoy besando con ellos! ¡Mira! ¡Ahí están los dos santas con los pingüinos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mira! ¡Uno se está besando! ¡¿Dónde está?! ¡El otro está dando vueltas! ¡Adiós, está aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ay, Santa Claus! ¡Toma! ¡Toma, bola de nieve! ¡Están lejísimos! ¡Jueguemos un poquito frío, caliente! ¡What the fuck! ¡No veo a nadie! ¡Está aquí explotando! ¡Uno anda bien explosivo y el otro anda bien lejos de todo! ¡Oye, de verdad que no sé dónde están! ¡Yo estoy en la zona de suerte! ¡No, estoy en fría! ¡Hola! ¡Cómo andamos! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Acabo de ver a lo lejos, papi! ¿Dónde estás? ¡No manches! ¡Ah, dónde vas, mamacito mío! ¡¿Dónde estás?! ¡Ay, cabrón! ¡Se fue! ¡Hermano, what the fuck! ¿A dónde te fuiste? ¡Por ahí, por ahí, hermano! ¿Qué puedo decir? ¡Amigos! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? Estás aquí, ¿verdad? ¡Ese cabrón ya no está aquí! ¡Por acá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Permino! ¿Verdad? ¡Eso! ¡Tenemos uno santa más! ¡Un santa más! ¡No manches! ¡Lo mataron ahí cerca mío! ¡Eh! ¡Estoy viendo un regalo verde moviéndose por ahí! ¡Pancracio! ¡No sé, pero no! ¡No, yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Sí, es Pancracio! ¡Es Pancracio! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡No! ¡Eres una rata! ¡Chale, me dio, hermano! ¡Listo! ¿Dónde estás, Pancracio? ¡Dame una pista! ¡Ay, veo un santa entrando a una casa! Mira, hay un santa por ahí cerca. A ver, ¿estás adentro? ¿Este dónde estás? ¿Estás adentro, algún lado o lejos? Digo, o abajo. ¡No, no estoy afuera! ¡No estoy en ninguna casa! ¡Estás afuera! Mira, hay un santa. ¡Tiene acuetitos! ¡Hay dos santas! ¡No! ¡Hay cuatro santas! ¡No, no, no! ¡Uy, este hermano! ¡Ese regalo se movió, eh! ¡No, no! ¡Están fríos! ¡No, no! ¡Están fríos, pero los puedo ver! ¿Estás por aquí? ¡No, no! ¡En esa casa no! ¡No entre! ¿Dónde está Pancracio? ¡Un cohetito, Pancracio! ¡Ay! ¿Será que sí? ¡Pancracio, no sé frío, frío, caliente, hermano! ¡Ese no fue un cohete, Cagón! ¡Yo no vi nada! Yo no vi ningún cohete. ¡Lasé un cohete acerca de un santa! ¡Y no lo escuchó! ¡No manches! ¡El santo debe ser Pervo porque está bien menso! ¡Oh, mi madre! ¡Hay muchos santas, Pancracio! ¿Dónde está Pervo? ¡Estoy cerca! ¡Pero es que no sabemos cuál eres! ¡A la derecha no, te imbécil! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya al fondo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Echo verde! ¡Eso, entren, entren a esa casa! ¡Entren! ¡Ah, esta casa verde, hermano! ¡Estaba reperdido! ¡Eso, entren, entren! ¡Me huele a este de aquí! ¡No, está fuera, fuera! ¡Se murió el güey de allá! ¡Soy yo, fui yo! ¡Pancracio, qué color de regalo eres! ¡Ehh, verde! ¿Y estás afuera de una casa? ¡Sí, cerca! ¿Por qué se van de la casa? ¿Por qué se van de la casa? ¡Porque no estás dentro! ¡No manches, estoy en un lugar muy obvio! ¡Está lamentada, güey! ¡Está lamentada hasta aquí! ¡Estoy cerca de esa casa! ¡Estoy cerca, sí, de esa que todos entran y explotan! ¡Ven, no está ahí! ¡Pero no hay ningún regalo verde aquí! ¡Venga, de esta casa! ¡No, ese que aún no había tenido otro regalo! ¿Es este regalo verde que está mirándome? ¡Ah, no! ¡Sí, sí, ese, ese! ¿Es este regalo verde? ¡No, mames, sí, está ahí el desgraciado! ¡Y cómo llegas! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está arriba! ¡Yo lo espero aquí abajo! ¡Dónde está abajo! ¡Dónde está abajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dónde está el maldito! ¡Pero, de gracia, te salve a conceder a mí! ¡Ahí está, buenísimo! ¡Dios, maldito viejito, hermano sabroso! ¡Mini, mini! ¡Ahora sí, Lita, te salvas esta ronda! ¡Así que yo voy primero! ¡A huevo, regalito! ¡Vale, regalito! ¡Pero, dale, imbécil! ¡Al botón, al botón, al botón! ¡No, funciona! ¡Qué bueno, botón! ¡Ahora voy, yo no hice nada! ¡No, no, no! Bueno, Perfón, vete al rinconcito y conviértete en esta... Bueno, sí, yo me voy a esconder muy bien otra vez, adiós. Yo creo que en esta casita estamos bien. ¡Uy, Pancracio, ahí! ¡Ya estoy, ya estoy! Tal vez es muy obvio ahí, Pancracio, ¿no crees? Yo voy a estar acá. ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Malditos desgraciados! ¡Luego de inteligencia suprema! ¿Dónde estáis? Te voy a dar una pista, Permon. Estamos en una casa, Pancracio y yo. Seguro que es por aquí, ¿verdad? ¿A qué es por aquí? Sí, voy a ir aquí. La verdad no te veo. Por la casa hay unos pingüinos. ¡Uy, uy, uy! Deberías echarle un vistazo a los regalos. ¡Uy, este! ¡No! ¡Este! ¡Me mató! ¡Me mató la explosión! ¡Me mató la explosión! ¡Ah, lo maté! ¡La explosión me mató! ¡Pero ahí está Pancracio! ¡Ahora sí, atrapa al desgraciado! ¡Estaba por esa casa! ¿Se salió? Sí, sí, sí. Estoy ahí. Pancracio, tú estabas aquí, Pancraciotas. ¿Cuál sería posible que me cueren a mí? ¡Eso, eso! ¡Sigan explotando ahí dentro! ¡Mira! ¡Pero ese de ahí, cerca de ese venadito! ¡Cerca de ese rinito que tienes ahí, hermano! ¡Me están matando! ¡No, hombre! ¡Yo me estoy muriendo también! ¡No, hombre! ¡Yo ya me fui! ¡Yo ya me fui! ¡No, ya no está aquí, hermano! ¡Ya se fue! ¡Es este! ¡No, no era! ¡Me gustan los pingüinos! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Estás cerca de los pingüinos quién es, hermano? ¡¿Dónde hay pingüinos?! ¡Este! ¡Ay! ¡Qué nervios, hermano! ¡Echante! ¡Lo tengo! ¡No, eso hay yo! ¡Déjate de mí, perro! ¿Cómo que perro? ¡Perro! ¡No, me cae bien! ¡Es un regalo rojo! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Estoy yendo! ¡No, no me irán con los niños! ¡Estoy corriendo, hermano! ¡A mí, hermano! ¡A la boca de la izquierda, hermano! ¡No, está corriendo a la derecha e izquierda! ¡Le tengo, le tengo, le tengo! ¡No! ¡Venga listo! ¡Amén, hermana! ¡Grítalo! ¡No, fuerza, leona! ¡No, perra, desgraciada! ¡No, amigo! ¡No te vas a ocupar! ¡Vaya, ven! ¡No es para que te empapelemos! ¡No estás solo, perra, desgraciado! ¡Ey! ¡Porque es un regalo! ¡Se va a salir del mapa y todo! ¡Ey, otra cosa! ¡Ven aquí, maldita! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Venga, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, la acaban de matar! ¡Es madre! ¡Vale, queda Dari! ¡Y queda Pancra! ¡Una pistita, chicos! ¡Una pistita! ¡Una pista! Ya lo dije, me gustan los pingüinos. Yo estoy muy cerca de ustedes. Le gusta a los pingüinos a este desgraciado. Hay que darle bien feo a los pingüinos acá. ¿Y por qué bien feo y no bien feo? No, hay más pingüinos que no solo esos, ¿eh? ¡Qué pingüinas! Sí, hay otros pingüinos por acá en esta zona. ¡No! ¡Ay! ¡No, cómo! ¡Aquí está cerca! ¿Estoy caliente? ¡No, esto es bien frío! Pero estoy cerca de la casa donde nos escondimos, ¿eh? ¡Nos encueramos! ¡Ay! Sí, también, también. Nos abrimos los regalitos. ¡Eh! ¡El pingüino gigante de allá al fondo! Acá hay otro pingüino. ¡Eso! ¡El pingüino este gigante! ¡El pingüino no se puede venir! ¡Ese regalo rojo me está mirando! ¡Este, este, este! ¡Golpea a ese! ¡Golpea a ese! ¡Yo tengo porca vida! ¡Yo tengo una vida! ¡Me voy a esconder aquí! ¡El que está quedadito! ¡Gordecito! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Es de rueda acá! ¡Lo hicimos para crack! ¡Lo hicimos permon! ¡Estoy muy cerca! Era color azul, pero ya no sé si sigue siendo azul. No, azul no. Amigo, yo no sigo súper cerca. No puedo decir mucho. Acá hay otro regalo rojo, güey. ¡Sí! ¡Es esto! ¡Un rojo amarillo! ¡Está aquí! ¡Me quedé debajo de las piedras! ¡¿Cómo es? ¡Traposo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tenéis que ir por el lado izquierdo del pingüino! ¡Por el derecho! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡No, no, no! ¡Lo maté! ¡No! ¡Leí por abajo! ¡Ahora solo queda el Dani! ¿Dani, en qué lado estás? Ok, chicos. Quiero ser totalmente honesto con ustedes. No estoy en el piso. Estoy en los aires. No les puedo decir nada más. ¡Y son muy cerca de ustedes! ¡Está ahí arriba! ¡Este es donde ahí arriba! ¡Se está moviendo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¡Ahí está ahí! ¡Ahí! ¡Pero ahí no se puede subir, hermano! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Ve atrás! ¡No me digas que ahí es caldo! ¡No mames, hermano! ¡No mames! ¡No me preocupes, pero aquí! ¡A ver, intenten subir, amigos! ¡No, hombre! ¡Me va a tirar con la bola de nieve! ¡Voy a valer yoga, hermano! ¡A ver, yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Hola, carnal! ¡Dani, estoy esperando! ¿Dónde irte, hermano? ¡Te vas a morir de caída! ¡De hecho, no! ¡Me voy a morir! Amigos, ¿cómo? ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé, amigo! Creo que sobrevivió. Creo que sobrevivió aquí. ¡No! ¡Ahí está! ¡Sí sobrevivió! ¡Sí sobrevivió, hermano! Estoy en la punta del pingüín ahora. ¡Dani, yo te esperaré! ¡Ajá! ¡Bájale! ¡No, no! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Oh, what! ¡Oh, lo traje en el arco! ¡Me maté de caída! ¡Lo mataste! ¡Alequense, alequense de mí, alequense de mí, ratas! ¡Chicos! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate! ¡Ahí me tiramos cohetes! ¡Oh, está ahí, chicos! ¡Lánzate, perro! ¡Alequense! ¡Alequense de mí, alequense de mí, alequense de mí, alequense de mí, aquí abajo! ¿A what? ¿Quién es de que está arriba tú? ¡Ahí, men, lanza! ¡Ah! ¡No! ¡A por él, a por él! Pero ahí sigue él. Era una prueba para ver si resistíamos. ¡Ah! ¡No, pero! ¡Le voy a aventar cohetitos! ¡No! ¡No, no! ¡Era el feo, men! ¡No! ¡Esta! ¡No me hagas eso! ¡Agué! ¡No! ¡No me hagas todo rata! ¡No me hagas todo rata! ¡No me hagas todo rata! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¿Dónde están, desgraciados? ¡En mi casa! ¡Dé escondida! ¡Dé escondido! ¿Estás corriendo por tu vida, hermano? ¡Sí, sí, sí! ¿No será ese regalo verde que estaba corriendo por aquí? ¡Ah, no! ¡Carajo! ¡No! 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 Vale, a ver No sé como había visto Ok, bueno No los veo, ¿eh? ¿No viste a Permo? ¿No viste a...? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Y dónde están! ¡Ay, qué miedo! A ver ¿Hay alguien en esta casa? No No sé ¿Seguro? No sé dónde estás ¿Hay alguien en las alturas? Sí, ahí Bueno, de ese lado puede ser que se haya alguien ¡Uy! ¡Vete, vete, vete! ¡Este regalita! ¡Carra! ¡Este regalita aquí! ¡Ah! ¡Mátalo! 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 ¡Ahí está muerto, muerto el Permo! Un huevo, pero un malío ¡Permón, ¿dónde están los demás? ¡Ni idea! Yo me escondo debajo de los cimientos de la casa ¡Uy! Un Santa Claus de una casa verde ¡Ah, cómo! Yo estoy en un establo, pero creo que no hay nadie aquí, ¿no? ¡Uy! Dentrás de una casa naranja con techo verde, creo que hay alguien ¿Casa naranja con techo verde? ¿Es esta, acá? Ajá, creo que por allí hay alguien ¿Crees? Creo, no estoy segura Yo lo vi, hice para allá ¿Hay alguien aquí? ¡Qué sospechoso! ¿Será? ¡Ah! Creo que no ¡Este! ¡Uy, uy, uy! Están fríos, están fríos ¿Lo viste este? ¡No lo vayas a pegar! ¡La madre que me lo ponió! ¡Este no era! ¡Este! Están fríos Bueno, yo estoy afuera Están, hermano, esto es muy difícil Yo también estoy afuera Pero vente cuenta, vente cuenta Las encuetitos, por algo están Así ¡Piu, piu, piu! ¡Pam, pam! ¡Nada! ¡Sí, piu, piu! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡Me mataste, imbécil! ¿Por qué apareció en el árbol? No se preocupen Tengo vista periférica ¿Dónde están? Hay 10 tiros desde arriba ¡Lancé un cohete! ¡Ya lancé a cohetes también! ¡No manches! ¡No se vente desde aquí, eh! ¡No los veo ya! ¡Yo sí te veo! ¿Cómo que no me ves? ¡Cuéntelo! ¿What? Me dio un madrazote ¡Ah, no! ¡Es el... ¡Pero se murió alguien! Estoy a punto de morir otra vez Estoy tranquila, mamón No pasa nada No pasa nada A ver, una pieza ¡Nazista! Estoy por la casa que les dije La verde con naranja Pero no estoy dentro Yo estoy cerca de Link ¡Soy el tónico! No sé qué corazón son esos ¡Linda antes ha gritado! Cuando hemos explotado un rej... ¡Creo que ya sé dónde está! ¿Dónde? En la casa verde con naranja Con tejado verde ¡Ajá, sí! Dicieron que están afuera ¡Ah, cabrón! ¿What? Ahí no estamos, ahí no estamos ¡Va a ser fondo! ¿Si te maté o no? ¿Más al fondo? ¿Más al...? ¡Ay, man! ¿Dónde yo estaba antes en un árbol? ¿Por qué ha sido goloso? ¿Estás por aquí? Eso, 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 por ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me van a matar! No es cierto, es verdad No, no, entren a esa casa ¡Opa! 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 Estos cabrones están en la casa, literal No han salido ¡Oh, permon! ¡No, estoy afuera! ¡Ya había uno! ¡Ya había uno! ¡Ya había uno! ¡Está aquí! ¡En la casa con rojo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Maldita rata! ¡Maldita rata! ¿Dónde está Pancracio? ¡Digo, Linda! ¡Estoy desgraciada! ¡¿Cómo?! Pero no te pegues con todo el mundo ¿Ya murió, Linda? ¿Tú qué no? Yo estaba cerca de ella y escuchaba sus cohetes Ella dijo que estaba en la casa, bebé ¡Yo estoy afuera! ¡Yo estoy afuera! ¡Estoy cerca de esa casa! ¡Siento que me está abriendo! ¡Por unos renos! ¡Acá hay un reno! ¡No! ¡Acá hay un reno! ¿Estás cerca de donde estoy yo? ¿Estás cerca de donde estoy yo? ¡Cerca, cerca no! ¡Pero sí te veo! ¡Estoy como a 5 metros! ¡5 metros! ¡Está por aquí! ¡5 metros! ¡5 metros! ¡Está mal esta mira! ¡Un cuetito! ¡Un cuetito! ¡Literalmente me estoy quitando la vida con los cuetes! Es porque aquí está como muy chiquito, entonces no puedo mirar marito ¡Uh! ¡Está atapada! O sea, ¿cómo estás afuera y ese es un lugar muy chiquito? ¡Caliente! 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 ¿Quién? ¿Estás caliente? ¿Se realiza que está de color verde arriba? ¡No! Porque lo estoy trolleando desde ese rato y desde ese rato está por ahí meloleando con esos regalos ¡Esta es! ¡No nos haces! ¡Ya me aburrí! ¡Una táctica! ¡Les voy a buscar donde estoy porque ya me aburrí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te encontré! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ya, por fin! ¡Ya, por fin! ¡Ya, por fin! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Desgraciado! ¡Ay, su madre! ¡Si tardé, hermano! ¡Ahora sí, chavales! ¡Denle al botón! ¿Quién queda por darle? ¡Yo, yo, yo! ¡Pancrasio! ¡Uy! ¡Uy! ¡La venganza, hermano! ¡La venganza! ¡Me largo! ¡Eh! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Vale! ¡Adiós, Pacrasio! ¡Que te vaya bien! ¡Ah, ponte a contar! ¡Así! ¡Métete ahí! ¡Ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Ya se me hace win! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Adiós! 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 ¡Mira qué conveniente! ¡Diez! ¡Después del diez va el cinco! ¡Uno y medio! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Dos y medio! ¡Ya, ya busca! ¡Ya busca! ¡Listos! ¡Allá voy! A ver... ¿Dónde están, chicos? Por ahí. ¿Por ahí tienes? ¿En serio? ¡No puede ser! Yo estoy en un lugar muy alto. ¡Muy alto! ¡Ay! ¡Un regalo! ¡Se movió! Mira, por el pingüino hay varios regalitos rojos que puedes ir a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hacen cuetes! ¡No, lo quiero! ¡Ahora mira! ¡Me pegué! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡Pancrasio! ¡Ahí está! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí! 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 ¡Cállate! ¡Por los regalos rojos hay uno que no va a ir! ¡Por los regalos rojos! ¡Eh! ¡Lanzaron algo desde arriba! ¡Eh! ¡¿Quién es ese?! ¡Hola, Cardal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por qué es que Lina está tan desesperada que me está asustando! ¡Este! 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 ¡Pancrasio! ¡Ya se fue! ¡Amigo! ¡¿A cuánto lo vendes?! ¡Qué modo será él por este regalito que está arriba en un paro! ¡Hola, Pancrasio! ¡Hola, Pancrasio! ¡Hola, Pancrasio! ¡Hola, Pancrasio! Pancrasio, yo sigo en la misma zona donde me viste! ¡A ti te dejo de última! ¿Hay alguien por los pingüinos? ¡Adiós, Pancrasio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Uno azul, un azul, un azul! ¡Veo con el stripper! ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Ahí no era! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya se movió! ¡No! ¡Ahora veo un regal amarillo moverse! ¡Ey! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Este era! ¡En aquí, Dani! ¡Lo voy a matar! ¡Es mío! ¡Corre al faro, Dani! ¡Corre al faro! ¡A huevo lo maté! ¡Ahora tengo un santa de mi lado! ¡Eh! ¿Qué haces allá? ¿Dónde está? ¡Corre al faro, Dani! ¡Desgraciado! ¡Ah, la maestra está allá arriba! ¡Voy a subir con dos corazones y lleva caída! ¡El Dani está aventando bolas de nieve! ¿Dónde está Silvio? ¡Estoy viéndolo, hermano! ¡Deja aventarme bolas! ¡Ahí está el desgraciado! ¡Está lanzando bolitas! ¡Es que no creo que sea ese! ¡Dónde está! ¡Yo ya me fui, carnal! ¿Cómo? ¡Pero dijiste que estabas aquí! ¡Estaba! ¡No mentí! ¡Te estoy viendo! ¡¿Cómo?! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¡Ya! ¡Me voy a lanzar muchos cohetes! ¡Ya la rata! ¡Me voy a matar para reaparecer rápido ya! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Chico! ¡Chico! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Te empujo, te empujo! ¡Hola, papi! ¡Te empujo, te empujo, te empujo, te empujo! ¡Ese es alguien que se sacrifica! ¡Ayúdete! ¡Ah! ¡Ahora es amarillo! ¡Ahora es amarillo! ¡Ahora es amarillo! ¡Ahora es azul ahí! ¡Ahora es azul! ¡Ahora es azul! ¿Era qué, Bray? ¡Una llora, un poco gracia! ¡Venga, pero tú andas! ¡Una llora, una llora! ¡Es ese! ¡Ay, casito le doy! ¡No, con poco gracia, carajo! ¡Ahí está! Ahora falta el verde, el verde está a la izquierda, hermano ¡Se mató, hermano! ¡Se mató! ¡No, matamos a Falín! ¡Silvio se escapó! A ver Ya te ayudé, ahora me toca ir por ti, Silvio ¡Ni modo! ¡Cállate! ¿Cómo que ciego? ¡Soy Santa Claus! Amigo, he visto un regalo rojo por ahí moverse Muy sospechoso ¡Aguas que le está engañando, hermano! ¡Es el pancrasio! ¿Por qué le da su madrazo a ese? ¡Santa Claus! ¡Champán! ¡Pam, pam, pam! ¿Cómo que Santa Claus Champán? ¡Santa Claus Champán! Solo queda a Perman y yo, hermano ¡Maten a Perman! ¡Sospechoso! Solo veo a dos Santa Claus Tengo miedo de que esté detrás mío ¡No te muevas, Silvio! ¡No te muevas! ¡Maldito viejito Pascuero! ¡Perman! ¡Está! ¡Lazo un cohete! A ver, creo que puedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya te vi, Perman! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que salga! ¡Saluda! ¡No lo veo! ¡Saluda, Perman! ¡¿Dónde está?! ¡Saluda, Perman! ¿Dónde está? ¡Yo no vi ni madres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo vender a Perman! ¡Está en el pingüino! ¡Mátenlo! ¡Ahí está en la pata de izquierda! ¡Maldito viejito Perman! ¡Es un regalo verde! ¡Está en el pingüino! ¡Mátelo! ¡Es verde ahora! ¡Cochino! ¡Está en las negras del pingüino! ¡Ahora soy rojo y estoy al lado de una caja de regalos roja! ¡Mentiro! ¡Ya no perdí, oye! ¡Está por ahí el pingüino, Perman! ¡Digo el pingüino! ¡Está en el pingüino! ¡No, no! ¡Soy un regalo rojo! ¡Hacerme caso! ¡Acerca del árbol de Navidad! ¡Perman, es un pingüino! ¡No, Perman está! ¡Perman, se está moviendo un regalo verde ahí atrás! ¡Qué pedo! ¡Ahora está amarillo! ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde se fue? ¡Está por ahí! ¡Ahora es verde! ¡Les di a Perman! ¡Ahora es rojo! ¡Les di a Perman! ¡Maten a Perman! ¡Está Silvio! ¡Ese, ese! ¡Hola, amigo! ¡Dígalo! ¡No, Juan! ¿Dónde está el desgraciado? ¿Dónde está el desgraciado? ¡Hola! ¡Hola, desgraciado! ¡No, no! ¡No me voy! ¡Está en el foro desgraciado del foro! ¡Mátalo, mázalo! ¡Es desgraciado! ¡No se pongo el hoy! ¡No se pongo el hoy! ¡No se pongo el momento para rediviertos y te perdono por venderme! ¡Eh, chicos! ¡Estoy en el palito de caramelo! ¡Venid a por mí! ¡Mentira! ¡Que le gusta el palito del caramelo! ¡Ayúdenme a matarlo! ¡Bye, bye! ¡No se pongo el maldito del perro! ¡Hermano, está por ahí! ¡Hermano, madre! ¡Hermano, cómo no lo vamos a poder mustear! ¡No, es que no le doy! ¡Yo le estoy pegando! ¡Pero, no, no! ¡Se caerró, mi puta! ¡Eso hago! ¡No, no, no! ¡No fue! ¡No le doy! ¡Aquí está, coches! ¡No le doy! 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 ¡What a 1! ¡Que se va y se te peó! ¡Listo! ¡Me he agraciado! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡En la casa verde con rojo! ¡Tiene que estar por acá! ¡Ahí, ahí! ¡En esa montaña! ¡En esa montañita! ¡En esa montañita! ¡Ahí está! ¡Es azul de rata! ¡Tiene que estar por otro lado! ¿Por dónde está? ¡A dónde está! ¡Estoy rodeado de gente! ¡Y no me han matado todavía! ¡Y con eso he dicho todo, eh! ¡Yo sé cómo hacer esto! ¡Yo sé cómo hacer esto! ¡Quite, quite, quite! ¡Así, mira! ¿Es uno de estos? ¡Sí! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es el verde! ¡Muerto, Marcos! ¡Ganamos! ¿What? ¿Cómo salió? ¡Ya, tan rápido! ¡Dani, te tocó buscar, hermano! ¡Así que escóndete! ¡Ok, dale, dale, dale! ¡Ok! ¡Eso, escóndete! ¡Escóndete! ¡Nosotros te buscamos! ¡Escóndate! ¡Encuéntrame, chicos! ¡Encuéntrame! ¿Dónde estoy? ¡Ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡No sé qué lugar esconderme, hermano! ¡Creo que por acá no me he escondido! ¡No más! ¡12 y otro poquito más! ¡13, 14, 15! ¡Están listos, amigos! ¡Allá volve! Yo todavía no me escondo. ¡No te escondo! ¡Uy, a ver! ¿Quieres otro 5 segundos? ¡No, no! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ay, está bien! ¡Ok! Ok, dígame, ¿qué ven alrededor? Aparte de muchos regalos y... ¡Eh, nieve! ¡Nieve! Aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más? Hay arbolitos, hay pastos. Un Santa Claus con un palo gigante. ¡Una casa con un techo verde! ¡Ay, qué tremendo palo que tiene el Santa Claus! ¡Eh, qué llevo en la mano! ¡Qué llevo en la mano! ¡Nada! ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es un plátano! ¡No, no es una poción, hermano! ¡Ya, por fin me escondí! ¡Uy, un regalo rojo se mueve! ¡Un regalo rojo! ¡What the fuck! ¿Un regalo rojo? Yo no veo ninguno, ¿eh? Sí, 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 por un caramelo. ¡Mira, mira! ¡A tu derecha! ¡Atrás! ¡Por el faro! ¡Ahí, recto! ¡En ese caramelo! ¡Ví el rojo! ¡Ví el rojo! ¡Aquí no está viendo el caramelo! Y Linda está muy callada, ¿eh? ¡Es que ya me fui de ahí! ¿Ves? ¡Mata, está atacada! Yo no veo a nadie. Era yo, era yo. ¡A la madre! ¡Quién está lanzando bolas! ¡Yo! ¡Yo aventé unas bolas! ¿Por qué? ¡No, una más! ¡Yo como le dieron un zape a uno! ¡Yo estoy aventando bolas a lo menso! ¡No, mijo! ¡Ya te dije que ya me fui! Ok, Kikitín, ¿qué va a ser alrededor, amigos? ¿A la derecha o a la izquierda? Yo tengo unas estrellitas, un bastonzo, un Santa Claus. No, manches, ¿quién está aquí conmigo? ¡Eres yo! ¡Bermón, Bermón! ¡Ah, no, manches! ¡Me hagas un Santa Claus! ¡Eres un cabrón, eh! ¡El que estás ahí arriba! ¡Es un cabrón! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Sí, tal vez tuve que agarrar prestado a tu escondite, hermano. No te preocupes, hermano. No te preocupes, papi. Chicos, todos suban al caramelo contigo. ¡No va a venir! ¡No puedo, no puedo! ¡Sí pueden, yo los ayudo! ¡No, no, 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 no! ¡Es que no nos puedo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, manches? Si corren todos van a poder llegar. ¡Corran! ¡No! ¡Lo estoy distrayendo! ¿Cómo hacer así? ¿Cómo hacer así? ¡Eso, corran, corran! ¡Ay, Luis Chase! ¡Eso es desgraciada! ¡Eso, eso! ¡Eso es para atrás! ¡Corran, corran! ¡No vas a evitar lo inevitable, Luis Chase! ¡Ay, vamos! ¡Vámonos! ¡Yo estoy aquí esperándolos! ¡Luis Chase! ¡Estamos corriendo! ¡Linda se los llevó lejísimos, hermano! ¡Aprovechen! ¿Hasta que ya somos dos Santa Claus, no es San Perón y Pancra? ¡De gracia, no me voy a dejar subir! ¡Ahora, Dios! ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¡Muy bien, tío! ¿Qué tal? Aquí, cuidando el perímetro. ¡No, no! ¡Que lo siguen cuidando! ¡Que lo siguen cuidando! ¡Hiciera ahí un simbio, perdón! ¡Hermano, si puedes! ¡Tú confía! ¡Yo te salvo con las bolas de nieve! Escucho eso y siento que nos va a vender. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se ha vendido! ¡Toca defender el perímetro! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? ¡Aléjate! ¡Aléjate, he dicho! ¡Aléjate! ¡No, qué pasó! ¡Chicos, Payday! ¡Tiene perlas! ¡Tiene perlas, eh! ¿Qué pasó, mátalo? ¡Qué pasó, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tiene perlas, el maldito! ¡Está en el gracia! ¡Adiós! ¡No, me morí por la caída! ¡Está en el gracia hasta allá arriba, Mátalo! ¡Está lanzándome perlas, el asqueroso! ¡Está acá! ¡Está acá la rata! ¡No! ¡Corre, corre el caramelo, permon! ¿Dónde está el otro? ¡Se me fue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya mató el permon! ¡Mátalo, Silvio! ¡Ya voy, Silvio! ¡Pancracio, corre, Pancracio! ¡Está acá! ¡Hola, Pancracio! ¡Corre, Pancracio! ¡Está un toque perlas! ¡Pancracio! ¡Ahora sí me ha regresado de chillo! ¡Mi madre! ¡Yo te ayudo, Silvio! ¡Aquí estoy esperándote, Pancracio! ¡Ya me mataron! Bueno, a esperar a que logren subir. Tres días después... No llegan tus perlas aquí, hermano. ¿Estás seguro? Sí. ¡Saltes, saltes! No, 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 no. ¡Ya está la distracción, papi! ¡Ya está la distracción! ¿What? ¡Hermano, está aquí maldito! ¡Ya era la distracción! ¡Ya era la distracción! ¡Y se ponió el otro! ¡Era, mira, qué maldito! ¡Ah! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Ya la distracción! ¡Ya la distracción! ¡Ya la distracción, hermano! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Puchi, puchi, puchi. Y ahora se comenta banana en honor a la banana esta, que no tiene sentido. ¡Los quiero mucho! ¡Besitos! ¡Feliz Navidad! ¡Mua! ¡Ay, Santa Claus! ¿Me trajiste regalitos? ¡Sí, sí, sí! ¿En serio? ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡Ay, cabrón! ¡No te asentan que los regalos! ¡No te asentan que los regalos!